Los temas del bolsillo, Ana Laura, Laris, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, muy buenas tardes. Quien maneja un vehículo debe entender la responsabilidad que tiene para hacerlo correctamente y que no ocasione un accidente. Y es que lo de menos sería la pérdida económica, lo peor, la pérdida de vidas humanas. Accidentes vehiculares en el país. En los últimos 11 años han ocurrido 4.000 accidentes de tránsito. 2.000 accidentes son ocasionados por automóviles. La causa de estos accidentes se deben en gran medida al factor humano en un 90%. La más común es evadir el carril en el 41%. En un 68% los accidentes se producen en calles rectas. Sorprendentemente, el 80% de los accidentes son en pavimento seco y solo el 9% en pavimento mojado. Tenga cuidado el fin de semana, ya que el sábado es el día más peligroso con 20% de los accidentes registrados en la semana. Le sigue el domingo con 16%. Interviene la vida nocturna y el alcohol ingerido. De acuerdo con CESBI México, entre las 0 horas y las 6 de la mañana es cuando menos choques hay. Pero debe tener cuidado entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía. A esa hora sí puede ocasionar o tener un accidente. Hay coches que por su color se pueden confundir o no visualizar correctamente. El 30% de los autos blancos son los protagonistas principales de estos accidentes. Entre las fallas más comunes de los coches son la iluminación con el 41% y unos frenos deficientes con el 16%. Y desafortunadamente, tenemos 10 veces más muertes en accidentes de tránsito que en la mayoría de los países desarrollados en relación con los vehículos que circulan. Es importante entender que no solo es subirnos al coche y manejarlo. Debemos de cuidar que estén en perfectas condiciones, que estén habilitadas sus funciones y que nosotros estemos más alertas para evitar estar en estas malas estadísticas. Enrique. Diana, muchas gracias.